Con el software hay solo dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Con las cuatro libertades, los usuarios tienen el control del programa, tienen el control individualmente y colectivamente en cualquier grupo que hagan paralelamente. Y las cuatro libertades son las esenciales porque se necesitan para que los usuarios tengan el control individualmente y colectivamente. Pero, si no tienen estas libertades, no tienen el control del programa, entonces el programa tiene el control de los usuarios, pero el desarrollador tiene el control del programa y a través de él, el poder sobre los usuarios. Entonces, la sociedad tiene una elección. A un lado hay la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, la dictadura de una entidad sobre los usuarios. Con poder injusto, con el cual puede mandarles, explotarles y abusarlos. Entonces, la sociedad tiene que rechazar el software privativo y elegir el software libre. Y la meta grande del movimiento software libre es la liberación del ciberespacio. Los invitamos a escaparse del software privativo y venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido.